Tengo mi amor de un cariño Por hacerte el amor, amor Y apoyarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Paso por acariciar tu piel Y en silencio te deseo así Porque no me decía Y te daré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo me entraría en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amante de tu soledad Si algún día llegara Oye, perdón Es que me ha dejado Si él te descuida un poco Yo me entraría en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar No se puede descuidar Oye, perdón Socomo el mar Hasta su pueblo Gracias por ver el video